Cuando venga Jack, cuando acabe contigo, tendrás suerte en sí. Vamos, aún no se ha acabado la Navidad. ¿Qué decías de la suerte, muñeca de trapo? ¡Socorro! 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 ¡Siete! Ahora me toca a mí. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡No me lo puedo creer! Polvo eres y en polvo te convertirás. ¡Ay, qué bebidas! ¡Estoy hambriento! ¡Con una tirada más! ¡Será suficiente! ¿Qué? ¿Dos, unos? ¡Once! ¡He acertado el pleno! ¡Adiós, muñequita! ¡Y Ordinflón! ¿Qué pasa? Hola, Ugi. Jack, pero no estabas muerto. ¡Tendrías que estar muerto! ¡Ah, que no me pillas! ¡No es solo! ¡No! ¡Qué feo! ¡Fuego! ¡No! ¡Ya, cuidado! ¡Adiós, Jack! ¿Cómo te atreves a tratar tan mal a mis amigos? Perdóneme, señor Clavos. Le he estropeado por completo su fiesta. ¿Ha acidentado el viaje, Jack? Cuando quieras robarle su fiesta a otro, escúchale a ella. Este maricomio es la única que tiene sentido común. Llego de escenetos. Espero que llegue a tiempo. ¿A la Navidad? Claro que llegaré. Yo soy Santa Claus. ¿A la Navidad?